014 BEB 2500, estamos hablando de Ibiza, color rojo, modelo 2010 Esta es la Ibiza, presenta daños en parte delantera, dañando cofre, salpicaderas, alma, fascia, radiadores, faros cuenta con batería, computadora, 100% daño en filtro de aceite, marca poco aceite, alma con daño radiadores, bastidor, totalmente abierto, el lado izquierdo también, presenta daño en bastidor, simplemente daño en soportes de motor, continuamos con costado lateral derecho, un poco, fines de aluminio con media vida aproximadamente en llantas, no presenta daño en puertas, quemacocos, lienzo sin daño, puerta trasera, puerta y fascia trasera no presenta daños, tablero y volante, presenta daños, transmisión estándar, estereo original de agencia, estándar en buenas condiciones, llanta de bufrección, lata, llave de rueda, esta lateral izquierdo no presenta daño en lienzo un poco presenta daño en puerta trasera puerta delantera procedente con daño ya que me canso a meter un poco la cadera al lado izquierdo y se haja tom y se haja tom